Si de por si los planes tarifarios de las compañías telefónicas no el servicio más económico, ahora imagina que tus datos se acaben a causa de errores en las aplicaciones que más consumes. El más reciente caso refiere que WhatsApp se está acabando los datos rápidamente, más de lo que deberían, según refieren algunos de sus usuarios. Estés o no dentro de esta lista, más vale tomar nota sobre este error que está presentando la aplicación y no quedarte incomunicado en el momento menos pertinente. WhatsApp cuenta con 450 millones de usuarios alrededor del globo terráqueo, foto, de 2m3klzcmjgrep en que consiste el fallo de WhatsApp que se está acabando tus datos. El error se relaciona con la copia de seguridad de la aplicación. Está realizando copias de seguridad más grandes de lo habitual y no funciona como debe. No solamente sube los datos más nuevos a Google Drive donde se archivan tus conservaciones, sino que vuelve a copiar a la nube todo el historial desde que bajaste la aplicación. Parece que la copia de Google Drive es el problema en la fuga de estos datos. Si no estás en una zona con Wi-Fi, claramente el gasto para subir los datos creados por la app en el último día comparado con el historial completo desde que usamos la aplicación es significativamente muy distinto. Hay usuarios de la mensajería que han reportado el consumo de hasta 5 GB de sus datos en un corto periodo, para algunos la totalidad de estos. Algunos más han reportado que al intentar realizar la copia de seguridad, esta operación se interrumpe sin razón alguna, e incluso al volver a establecer la función, los datos utilizados anteriormente se gastan de manera absurda y comienza el gasto de cero al volver a activarla. Muy fácil, solo configura que tu aplicación haga copias mediante Wi-Fi y hazlo de manera manual. Verifica constantemente los datos que consume cada una de tus aplicaciones descargadas para garantizar que tenga un gasto normal, pues ni los usuarios de Android ni los de iOS se salvan. No sabes cómo realizar manualmente la copia de seguridad en Google Drive. Ahora WhatsApp toca en el botón de menú mayor que ajustes, mayor que chats, mayor que copia de seguridad, puedes seleccionar «Guardar» para crear una copia de seguridad inmediatamente. También puedes tocar «Guardar» en Google Drive y seleccionar la frecuencia con la que deseas que se guarden las copias de seguridad. Esperemos que esta información te haya sido de utilidad, incluso si no te habías dado cuenta, podría interesarte. Kimbo, la aplicación que podría quitarle el trono a WhatsApp. ¿Cómo recibir una notificación a tu celular si alguien espía tu WhatsApp? Sí, puedes evitar que roben tu coche con «Papel aluminio», «Georiet Valentín» y «Correctora de estilo». ¡Gracias!